Se puso a... Ya los estamos viendo. No, es el plástico. No, yo no vendo nada. Chao, mami. ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué gritas? Siempre lucha en acción Ya, estés tranquila ¡Vamos! 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 La ciudad es una ciudad diciendo que esta tierra son niños y soy don de las casas ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!